Es la primera vez que escucho un problema así. Sí, porque en el cartel dice toda persona con identidad femenina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiendes tú? Claro. Tengo razón. Puede entrar cualquier hombre que se siente mujer. A un baño de mujeres donde hay niñas. De todas las cosas. ¿Quién es la persona que me va a atender? La supervisora de terminal. ¿Va a demorar? En camino. Ah, ¿cómo está? Mucho gusto. Soy Olga Izquierdo. Su nombre, disculpe, señorita. Olga Izquierdo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo quiero presentar un reclamo porque en el baño de mujeres dice el cartel que está fuera del baño que se permiten ingresar a personas con identidad femenina. Es decir, ¿pueden entrar hombres al baño de mujeres? Lo que pasa es que nosotros, en este caso como aeropuerto, no podemos hacer discriminación de la igualdad de género. ¿Discriminación de igualdad de género? Sí, me refiero porque si alguna persona que es del sexo masculino, pero tiene la apariencia de una dama y se siente como una dama, podría hacer uso de las discriminaciones. O sea, un hombre que se siente como una dama puede ingresar al baño de mujeres donde estamos mujeres y niñas. No, si hay alguna, por ejemplo, si hay alguna persona que es para usted o cualquier pasajero, le parece que es una persona que no todas las personas, lamentablemente, no todas las personas hacen el uso correcto de ese mensaje, ¿no? No todas las personas, lamentablemente, no todas las personas hacen el uso correcto de ese mensaje, ¿no? Hay personas que sí, realmente, se sienten una masa como nosotros y tal cual hacen el uso, pero en este caso, si usted ve lo que alguna persona no presenta, ¿Y cómo saber? Porque según la igualdad de género, los hombres que se identifican como mujeres solamente con decir, me siento mujer, pueden ingresar al baño. ¿Cómo yo identifico eso? Si no todos los hombres que se autoperciben como mujeres lo muestran físicamente. ¿Qué medidas toma el aeropuerto para evitar que un degenerado ingrese al baño de mujeres sabiendo que hay mujeres ahí y pueden ingresar niñas? Porque usted me dice que quieren evitar la discriminación de igualdad de género, pero ¿cómo quedan los derechos de la mujer y de las niñas? El Código de Niños y Adolescentes. No prima acá el principio de interés superior del niño. Esa es mi indignación. Y yo quiero hacerle llegar porque no soy la única mujer indignada, por eso tengo familiares, amigas que han viajado esta semana, han entrado con miedo al baño. ¿Por qué? Porque cualquier hombre puede ingresar. Por favor, señorita, yo le agradeceré que me dé el libro de reclamaciones para poder presentar mi reclamo porque esto no se puede permitir. Es un baño público. Todos pueden ingresar a ese baño. ¿Por qué no pasa lo mismo en el baño de hombres?